La primera. Esta es buena. Es buena. Es para la academia. Es de las pocas que tiene Racing en el primer tiempo. La de Lisandro. Lisandro López, que se adelanta. Sí. Con el pie. Ahí está por Rario, ¿no? Con el pie. Sí. A ver. Me pareció. Llega Acuña. Catadía va a cubrir, como debe ser, por supuesto. Y bien el arquero. Tapa abajo. Inzabalde no llega. Esta es buena jugada de Boca. Esta es la de Lodeiro. A ver. Es la tijera de Lodeiro. El centro de Silva. Esta es la jugada del partido, ¿no? La pelota le queda alta a Lodeiro y para evitar alguna pierna que se entrometa, se apura. Y sí, es la más clara. Chávez hacia el medio, Silva pasa por afuera. Sí. Esto lo usa también los equipos de Guillermo. Es la más clara, pero Lodeiro define muy mal. Sí, sí, sí. Porque después está esta. Miren esta. Donde Zaja se complica y después resuelve. A mí me pareció que la tocó Zaja, ¿eh? Me parecía que era córner. Tevez no tuvo un segundo. Si tiene un segundo más, estaba solo por el medio Chávez. Acá estamos 2 a 1 para Boca. La tercera. Esta es buena también. Un poco. Sí, está bien. Perfecto. Es la de Jara, claro. Sí, sí. Otra vez pasa lo mismo. Sí, mirá que bien Zaja. Qué pelota sacó el Chino. Y esta es muy clara también. Veo que había asunto. Mire. 4 a 1 salió el ping-pong para Boca. Te digo que son las... Parece un partidazo esto, ¿no? Las llegadas de Boca son claras, ¿eh? Sí, sí. Tiene 3. Son 4. Pero ¿sabes qué pasa? Fueron tan aislados.